El doble oficial de Antonio Ríos El doble oficial de Antonio Ríos Soy admirador del número uno Y cuando empezaste a trabajar y tenías que tener cachorritas y todo Como él, como se paraba en el escenario igual que él, ¿no? Obviamente, eso es lo que estoy persiguiendo Ah, ¿estás persiguiendo a las cachorritas? Estoy persiguiendo a las cachorritas Ya Estoy persiguiendo ¿Cómo nace esto de poder personificar o ser el doble oficial de Antonio Ríos? Producto de los castes que han venido acá a Concepción Ya sea el programa Yo Soy de Megavisión No sé si es posible mencionarlo Sí ¿Y mi nombre es? Mi nombre es, claro, fui yo Uy, supe que habías quedado y que te había ido bastante bien el nombre de eso Sí Audicioné aquí en Concepción en dúo Pasé dos etapas Y la tercera en Santiago Y te puedo contarle que De 8.000 Concursantes a nivel nacional Quedamos 80 ¿80? Que de yo, afortunadamente Gracias a mi Dios No sé No sé quién agradecer No, y gracias a tu talento también Gracias, mi amor Qué bien Oye, pero aparte de ser Antonio Ríos los fines de semana Me imagino que tienes hartos espectáculos, hartos eventos ¿Te llaman harto para cantar? Sí, sí, o sea, no tanto Debo ser honesto que no todos los fines de semana De repente me salen sus bolitos por ahí, ¿cómo se llama? Musicalmente, pero Sus cancheos, decimos nosotros Mis cancheitos, claro Y me sale algo, me sale Aquí en Consumidencial, lo que sea, bautizo, casamiento Vinco, cualquier cosa Yo voy a todas Ah, espectacular Oye, y aparte de eso ¿En qué trabajas tú los días de semana? ¿O solamente te dedicas a trabajar en la música? Yo soy, mi profesión Yo soy ingeniero ejecutor en el este Ah, ¿sí? En eso me desenvuelvo yo ¿Y trabajas en eso, sí? Claro, entrego servicios a pesquera A mi empresa constructora Ese es mi trabajo ¿Y podemos cantar, o no, un poquitito? Sí, cómo no Hoy, señor director, podemos buscar la música de Antonio Ríos Vamos a escuchar a Milton Blas Doble oficial de Antonio Ríos Acá en Concepción Que nos va a presentar Un temita, un trocito de una canción ¿Te parece? Sí, sí Correctísimo A ver, maestro, cuando usted quiera nomás Cuando usted quiera, Marcelito A ver, dice Y las palmas Palmas arriba ya también Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sufriendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Eres la razón Dejé insistir Amor, por favor Nunca me falte Nunca me falte Nunca me engañes Necesito amor Yo no soy nadie Nunca me falte Nunca me engañes Necesito amor Yo no soy nadie Ahí lo más, maestro, puede ser ¿Sí? Gracias, muy amables Gracias, Chile Asiento, por favor Súper bien, oye, quedamos todos Menos mal que al fin es viernes, oye Qué bueno, me gustó, me gustó Qué bueno Oye, y otra cancioncita Desde un ratito más ¿Podemos después salir a carretear Ahí todos con Antonio Ríos? Ningún problema, claro ¿Con quién viene esta noche, amigo mío? ¿Quién lo acompaña siempre en su... Me acompaña mi señora esposa La mujer que quiero La mujer que amo Que adoro Ah, miérgale Aparte de eso es poeta Y no tengo ningún tapujo Mi Silvi Mi Silvi Ella, mi Silvi Para ella No oculto nada Un saludo para la Silvi Que lo acompaña siempre ¿Cuándo es tu show más próximo? Eh, a ver Yo creo que aproximadamente 15 días más ¿En 15 días más? En el barquito en Talcahuano Hay un evento y ya estoy considerado Tú eres de Talcahuano acérrimo Toda la vida Fui de Lorenzo Arenas Y ahora estoy residiendo en Talcahuano Oye, ¿y para el terremoto no te pasó nada ya? Sí, o sea Afortunadamente Vi una altura Por lo tanto Y no pasó nada Ah, qué bueno Al segundo día bajé Y tengo hartas grabaciones Un desastre tremendo Sí Pero después de la tempestad Viene la calma Creo que en Talcahuano Están haciendo muchas, muchas cosas Y qué mejor que contar contigo también Para las actividades Para las fiestas Y todo lo que se viene Para Talcahuano Nosotros le queremos agradecer A Milton Blas Por habernos acompañado Pero queremos primero que todo Que terminemos este bloque Con una cancioncita Pues se puede, ¿no? De inmediato Con todo, no, con todo mi cariño Para todos ustedes Cuando gusten más, maestro Suenas así A ver Las palmas, bien, chiquillos Las palmas, las palmas Sí Todo el mundo baila Todo el mundo canta conmigo Eso 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 ¿Cómo decirte cuánto te quiero? ¿Cómo decirte cuánto te amo? ¿Cómo decírtelo? ¿Qué vibra mi cuerpo? ¿Cuánto te veo? Y todo gira a mi alrededor ¿Cómo explicarte que paso las noches Pensando en vos? Pasó en la oscura Conuncio tu nombre Todo ejerciste en mi habitación ¿Cómo dices? Pero tú no estás Necesito morir Ya no aguanto más Vivir sin ti Palmas arriba Palmas arriba Ey, 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 ey Y yo que voy porque yo estoy aquí Que vibra no te quiero Ya no aguanto más Lo voy a decir Estoy aquí Yo até No aguanto más ¿Cómo decirte cuánto te quiero? ¿Cómo decirte cuánto te amo? ¿Cómo decírtelo? ¿Qué vibra mi cuerpo cuando te veo y todo gira a mi alrededor? ¿Cómo explicarte que pasan las noches pensando en vos? ¿Cómo explicarte que pasan las noches pensando en vos? ¿Cómo explicarte que pasan las noches pensando en vos? ¿Cómo explicarte que pasan las noches pensando en vos? Pero nos vamos primero que todo a una franja humorística con el Chico Ríos y el Carmelo y después a comerciales.